Gallero de Aguascalientes Cuando hago mi aparición, la gente se vuelve loca Se oyen gritos de alegría, la plebada se alborota Pues quieren ver a mi gallo, que su turno ya le toca Mi gallo es el preferido en todito Aguascalientes Sus 19 victorias, un récord sobresaliente Es de la raza más fina, esa de sangre valiente Y un salopa al becerro maldito de Huisquilco Jalisco Que también es gallero No niego yo soy gallero, gallero de Aguascalientes Soy amigo muy sincero, muy querido por la gente Siempre me pasó la vida, voy de palenque en palenque Ese jardín de San Marcos yo nunca lo olvidaré En ese hermoso lugar al mariachi yo escuché Cantando las mañanitas que nunca lo olvidaré De los derbes y palenques yo ya me estoy despidiendo De la feria de San Marcos donde me seguirán viendo Pues mientras mi gallo viva, su récord irá creciendo De la feria de San Marcos yo ya me estoy despidiendo